Soy controlador, yo soy de la banda loca, la de mi miedo Porque no me importa nada, te sigo en la vuelta, te sigo en la vuelta Me gustan mucho eh Insiste el conjunto La viene buscando ¡Cerrado! Tomando la pilota el arquero Tomando la pilota el campo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, yacá! ¡Vamos, vamos, yacá! ¡Porque la pata es un bajo! ¡Aca la muerte y la de la ciudad! ¡Como el equipo, el enemigo! ¡Está castigo, solo la actividad! Allí viene aguantando la pelota. Allí la van despejando. Bueno, otro manistado más. Se terminaron los primeros 45 minutos. Les espera el segundo tiempo. Espectacular por TNT Sports. ¡Vamos, vamos, yacá! ¡Vamos! ¡Vamos, yacá! ¡Vamos, yacá! ¡Vamos! El árbitro arranca en los 45 minutos contra Matián Martin, Niccobo Pristase, Shimano Libari, por TNT Sports. Ninguno de los dos equipos arriesgas demasiado. Prefieren la cautela y la cobertura de los espacios para no quedar expuesto. Solan mucho en largo, aumentan los riesgos de ser imprecisos cuando se juega demasiado largo. Y se juega al mismo ritmo Además, los dos cumplen con lo que anuncian Anuncian que la jugada va por un lado y va por ahí Y esto facilita la tarea defensiva del rival Bien robada la pelota Abrió la cancha Buscan meter al centro No puede finalmente llegar a la pelota Qué linda contra Puede ser buscar al centro Buscan el centro de Bio Corner Fidel Mano Fidel Mano Tranquilo Pero por qué no entiendo esta reacción Qué locura Reclaman claramente la mano También lo mismo Esperando la pelota en el área Pero va cerrado Impreciso el pase Lo robaron Lo robaron Lo robaron 30 minutos, segundo tiempo Nos espera un lindo final de este partido Pegate, jornada, pegate la tele Control y hacia atrás Vamos acá Todo puede pasar Termina revincando Meten el pelotazo Allí la van despejando Se va el primer tiempo ¿Agregaron muchacho? Uno más Tiempo hasta el minuto 46 Ya estaremos en entretiempo Este partido junto a Fernando Passini Repasando lo mejor Allí protege la pelota Buena presión Pero sí, señores ¡Ganó! ¡Tocuales! No quiere hablar ahora Está muy caliente Allí no busca el árbitro En cara directamente Hacia la formación de los árbitros Hola